como están estimadas y estimados amigos de notimundo fx 2.0 hoy con las últimas noticias del mundo. 9 de mayo de 2019. Comenzamos. El miércoles 8 de mayo de 2019, la gobernación del departamento de Ñembucú, en Paraguay, declaró estado de emergencia debido a las inundaciones severas que han golpeado áreas del sur del país. Los fuertes temporales han aumentado los niveles de los ríos, incluido el río Paraguay en Pilar, que el miércoles 8 de mayo midió 7.93 metros, muy por encima del nivel de alerta y cerca del nivel crítico, informaron los medios locales. La gobernación distribuyó suministros de primera necesidad alrededor de mil familias afectadas en San Juan de Ñembucú, además de otros distritos y áreas que han sido afectadas. La Dirección de Meteorología e Hidrología de Paraguay indicó en un informe que el río Paraguay se encuentra en nivel de alerta superior en al menos cinco lugares y en nivel de alerta crítico en la capital Asunción. Deslizamientos de tierra masivos dejan bloqueadas las carreteras en India, obstaculizando a cientos de automóviles. Un deslizamiento de tierra masivo, registrado el jueves 9 de mayo de 2019, dejó al menos 1.500 automóviles obstaculizados en una carretera principal en el distrito de Ramban, en India. Autoridades ya realizan trabajos de limpieza de los escombros. Medios locales indican que los deslizamientos de tierra masivos fueron causados por las lluvias inusualmente fuertes que han golpeado al país estos últimos meses. 2019 ha registrado un nivel inusual de deslizamientos de tierra en todo el mundo. Se registra tormenta de arena masiva en la ciudad australiana de Mildura. Una tormenta de arena masiva cubrió la ciudad australiana de Mildura, en el estado de Victoria, el martes 7 de mayo de 2019, convirtiendo el día en noche. Según los medios locales, este tipo de fenómeno solo se suele ver en verano y nunca antes del invierno. Por su parte, los residentes locales se expresaron asombrados y atemorizados por el atemporal fenómeno, algunos incluso lo denominaron como una tormenta apocalíptica. Según las oficinas australianas de meteorología, la tormenta fue acompañada con ráfagas de viento de mas de 57 kilómetros por hora. Nevada repentina deja 30 personas con hipotermia en Francia. Medios locales franceses informaron de al menos 30 personas que fueron afectadas por hipotermia en un festival de música, después de haber quedado atrapados en una inusual nevada repentina, que los medios denominaron como un evento inesperado. El inusual temporal golpeó en la región central de Creus, en Francia, con temperaturas que bajaron repentinamente hasta los menos 3 grados centígrados durante el fin de semana pasado. Según la oficina de meteorología, la razón de esta inusual nevada es la ola de frío ártico que afectó a gran parte de Europa a comienzos de mayo. Estados Unidos continúa siendo afectada por el clima severo. El clima severo ha afectado vastas áreas de los Estados Unidos en los últimos días. Una serie de fuertes tormentas golpearon el sur y el medio oeste, generando tornados, fuertes vientos, granizadas, lluvias intensas e inundaciones. El miércoles 8 de mayo de 2019, las lluvias e inundaciones severas provocaron evacuaciones y rescates de emergencia en Texas y Kansas. En Texas, algunas áreas de Houston registraron casi 10 pulgadas de lluvia el 8 de mayo. Además, se registraron inundaciones en carreteras y se llevó a cabo trabajos de rescate. En el estado de Kansas también hubo reportes de inundaciones en varios sectores y condados, además de granizada y fuertes vientos. La capital y ciudad más poblada de Indonesia podría hundirse a mitad de siglo. De acuerdo a nuevos estudios, la capital de Indonesia, Jakarta, se está hundiendo de forma alarmante, afirmaron los expertos. Según los modelos elaborados, se estima que para el año 2050, el 95% del norte de Jakarta podría estar sumergido bajo el agua. Sin embargo, la capital Indonesia no sería la única, sino que varias ciudades importantes del mundo se están hundiendo en mayor o menor magnitud, remarcaron los expertos. Pero acorde a los nuevos estudios, Jakarta es la que está presentando un nivel de hundimiento preocupante. Indonesia ha estado siendo víctima de todo tipo de calamidades naturales estos últimos años, desde tsunamis y terremotos, hasta erupciones volcánicas e inundaciones históricas. Pero ahora se suma algo mucho peor, que es el hundimiento del suelo, y todo esto debido al cambio climático, señalaron los científicos. Los expertos afirman que lo que está causando que la Tierra se hunda es un proceso conocido como hundimiento de la Tierra, que es un movimiento de la superficie terrestre causada por varios factores, aunque el principal es debido a la disolución de la piedra caliza por la presión del agua subterránea. Aunque este proceso es natural, puede verse agravado por la mano del hombre, esto a través de la explotación de los suelos, como son la minería, la extracción de petróleo y el drenado de los acuíferos. Pero también el cambio climático está teniendo un efecto directo, debido a la humedad de los suelos provocado por las inundaciones causadas por los monzones y la subida del nivel del mar. De acuerdo a los informes, algunas partes de Yakarta se hunden hasta 10 pulgadas por año. Esto podría desestabilizar el suelo a corto plazo, indicaron los expertos. Como se mencionó anteriormente, la situación de Yakarta puede ser particularmente grave, sin embargo no es la única metrópoli costera que se está hundiendo. Según el geofísico Manocher Shirzae y profesor de la Universidad Estatal de Arizona, casi todas las ciudades costeras del mundo se basan en sedimentos sueltos y todas se están hundiendo independientemente de las aguas subterráneas. Y esto se debe al movimiento vertical de la tierra, un proceso geológico debido a la gravedad terrestre, que es tan importante como el aumento del nivel del mar. Sin embargo, recibe muy poca atención porque es un proceso lento, remarcó el geofísico. El profesor añadió que la Bahía de San Francisco, la Ciudad de México y el Valle Central de California son lugares en los que se debería prestar más atención. La situación es tan dramática que incluso si Yakarta pudiera detener el hundimiento de la tierra, todavía está asentada a la orilla del mar y como es evidente, el nivel de los mares está aumentando. Aunque la ciudad ya ha desplegado una red de canales y diques para evitar esta amenaza, el cambio climático solo empeorará la situación, afirmaron los expertos. Hasta aquí las noticias estimadas y estimados amigos y seguiremos informando. Gracias. 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 Gracias.